¡Suscríbete al canal! Yo soy de Kaleidos, que hacemos temas de Python, y voy a empezar. Voy a hablar de Python 3.3. Todo lo que voy a contar aquí es aplicable a Python 3.3 y no es aplicable a Python 2, porque la implementación de los tipos básicos de Python es diferente. Usaré Ctypes para algunos ejemplos. No voy a explicar qué es Ctypes ni cómo funciona, pero son bastante autoexplicativos los ejemplos y lo que estoy haciendo con Ctypes. Explicaré la estructura de un objeto en Cpython, cómo se estructuran internamente los objetos en Python, los objetos escritos en C de Python, los principales objetos escritos en C de Python, y el proceso de creación de un nuevo objeto. ¿Qué es un tipo en Python? Un tipo es una clase. La diferencia entre un tipo y una clase en Python es nada, absolutamente nada. Es exactamente lo mismo. Int es una clase y es un tipo, por ejemplo. Es una estructura de datos compuesta de datos y slots. Los slots vienen a ser funciones donde yo engancho punteros a funciones y que añaden comportamiento a esa estructura. Los tipos son objetos de Python también. Las clases son objetos de Python. Concretamente, los tipos son objetos del tipo-tipo. Me gusta la frase porque suena graciosa. Simplemente. ¿Qué es un tipo en Python? Podemos definir una clase prueba. Esa clase le pregunto qué tipo tiene y me dice que tiene el tipo-tipo. Le pregunto si es instancia de objeto y me dice que sí. Le pregunto si es instancia de type y me dice que sí. Le pregunto, ¿type? ¿Qué tipo tiene type? Type es una clase de tipo-tipo. ¿Vale? Creo que está cristalino. Vamos. ¿Qué es una instancia? Es exactamente lo mismo que un objeto. En Python, una instancia y un objeto es lo mismo. Es una zona reservada de memoria con unos datos, simplemente. Tiene un tipo y solo uno. Eso de herencia múltiple. Se aplica de otra manera. En Python, todos los objetos tienen un tipo y solo un tipo y el tipo no cambia a lo largo de la vida del objeto. Eso es mentira, pero es una simplificación muy buena para los que programamos en Python. En realidad, para Python, para el intérprete de Python, un objeto nunca va a cambiar a lo largo de su vida. Existen excepciones internas y en C puedes cambiar el tipo de un objeto. Luego lo haremos. ¿Qué es una instancia? Bueno, pues instancio prueba. Pregunto el tipo de prueba. Me dice que prueba es de tipo main prueba, de la clase de mi clase. Pregunto qué es prueba. Me dice que es un objeto que está en esa posición de memoria. Le digo la clase prueba. Pues me dice que es la clase prueba. Le pregunto el ID de prueba y me dice, pues este es el ID de prueba. Y ahora les pregunto, dame el hexadecimal del ID de prueba. A ver qué es eso. Y coincide. El ID de un objeto en Python es su posición de memoria. Y con eso, con eso vamos a divertirnos mucho hoy. Vale. Les voy a explicar un poco cómo funciona todo esto. Tengo un tipo. Tengo type. La clase type de Python. Y tengo object. ¿Vale? La clase object de Python, por así decirlo. Un objeto siempre va a ser de algún tipo. A la vez, un tipo es un objeto. Y un tipo es del tipo tipo siempre. Siempre va a ser de... Bueno, siempre. No. Un type es de tipo tipo. ¿Vale? Ahora vamos a ampliar un poquito el diagrama. Si yo tengo una clase propia, esa clase será un objeto siempre. Y esa clase será de tipo tipo. ¿Vale? Hay una clase interna que es int, por ejemplo, de Python. Esa clase interna es de tipo tipo. Y a la vez es un objeto. Y mi instancia es un objeto... Perdón. Mi instancia es un objeto y es de tipo mi clase. ¿Vale? Todo esto luego se representa internamente en una estructura de datos. Que veremos. Las metaclases. Las metaclases son aquellas clases... La estructura es muy, muy similar. Todo es muy parecido. La única diferencia es que meta es una clase que yo he definido, que es de tipo tipo. Y mi clase que usa una metaclase, lo único que he hecho es decirle que su tipo es ese. He cambiado la clase de mi clase. ¿Vale? Eso es una metaclase. Realmente, una metaclase es un cambio en un puntero. Es más complejo que eso, pero se puede simplificar de esa manera. ¿Vale? En Python tenemos dos tipos de estructuras básicas de objetos. ¿Vale? Existen objetos variables y objetos no variables. ¿Vale? Que no hay que confundirlos con los mutables e inmutables. ¿Vale? Un objeto no variable tiene un contador de referencias y un tipo. ¿Vale? El tipo es un puntero a una clase. Y luego, todos los objetos, cualquier objeto Python va a tener estas dos cosas. Todos los objetos Python tienen estas dos cosas. Y luego, dependiendo del objeto, añade más cosas. Veremos luego las implementaciones de cada tipo. De cada objeto, vamos. Tipo, tipo. Las estructuras variables, la estructura variable básica de un objeto es esta. ¿Vale? Hay objetos variables y objetos no variables, como he dicho antes. Y los objetos variables, además de tener el contador de referencias y su tipo, tienen un object size. ¿Vale? Tienen un tamaño de objeto que va a definir... Es el tamaño semántico del objeto. Que luego se va a utilizar para determinar el tamaño que está ocupando en memoria y una serie de cosas. ¿Vale? Pero realmente es el tamaño semántico. Por ejemplo, si yo tengo una lista, el object size normalmente me va a dar el número de elementos. Vale, pues vamos a empezar a ver objetos. ¿Vale? El objeto known, por ejemplo. Más simple que esto, no hay ninguno en Python. El objeto known es un objeto que tiene un contador de referencias a uno y tiene un object type que apunta al tipo known. ¿Vale? Bueno, en realidad empieza con el contador de referencias a uno, luego se va incrementando el contador de referencias. Pero lo importante es que es un objeto singleton. ¿Vale? Solo existe una instancia de known para todo Python y esa instancia de known es una estructura de datos que se instancia una vez y es un objeto singleton que nunca se va a poder desreferenciar. ¿Vale? Nunca puedes hacer... Nunca puedes desreferenciar known. Porque explotaría todo. Vamos a verlo. Sí se puede desreferenciar known. Lo que pasa es que hay que ser muy bruto. Entonces, por ejemplo, bueno, estas secciones las he llamado very bad things. ¿Vale? No hagan esto en casa. O por lo menos no lo hagan en servidores en producción. La idea es que me coge el contador de referencias. Ctypes me va a permitir jugar un poco con la memoria. Le digo, cógeme un long de la dirección. The known. ¿Vale? De la id de known. Yo como sé que la id es la dirección de memoria, cógeme el contador de referencias de ahí. Y ahora ponlo a cero. A ver qué pasa. Esto es lo que pasa directamente. Se da una hostia Python que... que no puede seguir. Vamos. Vamos a seguir con otros objetos. Por ejemplo, el objeto int. El objeto int tiene esta estructura. El objeto int es bastante curioso. En un entero en Python, en Python no hay... Los enteros internamente se representan como longs. ¿Como longs? No estoy seguro. Ahora mismo no estoy seguro. Creo que... Creo que en 3 sí. Es que en Python 3 no te vas... Bueno, sí. Sí, probablemente sean un longs. Pero realmente esto de aquí tiene una hilera de longs. Luego lo veremos. Pero vamos. Yo tengo un contador de referencias, un tipo, el tamaño... Y digo, ¿por qué tengo un tamaño de un entero? Y una... Y un array de cosas. En realidad, en el código... Si miráis el código, veréis que el array es de tamaño 1, pero es mentira. Porque lo que se hace semánticamente es un array y lo que hace es reservar más o menos memoria dependiendo del tamaño que necesites para el entero. En Python puedes tener enteros larguísimos. ¿Por qué? Porque le dices... Voy a meter aquí n longs o n ints. Ahora lo veremos porque además lo vamos a ver. Puedo meter n numeritos y esos numeritos los represento de alguna manera para que sean números. ¿Vale? Ahora lo vemos muy claro. Bueno, el valor del entero va a ser esa operación matemática que está muy clara ahí. Un lambda con un map, lo normal, ¿no? Vale. Pues puedo tener este ejemplo, el ejemplo de un 7. ¿Cómo almaceno un 7 en Python? Pues tengo un contador de referencias y un tipo que apunta a la clase tipo, a la clase int, perdón. Y un obsize, que va a ser uno en este caso, porque solo necesito una posición de memoria para almacenar 7 y almaceno el 7 aquí. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. ¿Cómo almaceno 1024 elevado al cubo? Pues 1024 elevado al cubo lo almaceno con un contador de referencias, un obtype, un size igual a 2, un 0 y un 1. ¿Por qué? Porque este 1 vale 1 por 1024, por 1024 al cubo. Si tuviera otro aquí, tendría un valor por 1024 a la sexta. Y así hasta el número que quieras. Con lo cual te permite definir unos números enormes, vamos. Unos enteros enormes. Vamos a verlo más claro. Le puedo decir que... Bueno, defino aquí dos variables. Esto lo voy a hacer mucho. Long size e in size para coger los valores. Y luego voy a coger y decirle que x es igual a 100, por ejemplo. Y si me voy a la posición de memoria 2, me va a decir que el tamaño, la posición de memoria es... la posición de memoria más dos longs, realmente me va a llevar a la tercera posición, que es el size, me va a decir que es 1. La cuarta posición me va a decir que es 100. ¿Vale? Si hago 1024 por 1024 por 1024 y lo guardo en x, si me voy a esa posición de memoria, me va a decir 2. Posición de memoria, 0. Siguiente, 1. Sí, son tamaño entero. Creo que lo que guardo es una hilera de enteros sin signo. Además, creo que lo miré. Vale, cosas que puedo hacer. ¿Vale? Yo, por ejemplo, digo, bueno, x es igual a 1000. Y digo, bueno, pues cojo el valor y le digo, pues de la dirección y de tal, bueno, de la posición del valor, lo voy a cambiar a 1001. Le pregunto a x, ¿cuánto es? 1001. ¿Pero los enteros no eran inmutables? Bueno, inmutables es una cosa subjetiva. Bueno, si digo 1000, evidentemente 1000 sigue valiendo 1000. Vamos a ver otra cosa. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver. Yo igualo a 100, hago exactamente la misma operación, 101. Digo que 100 es igual a 101. x, 101. 100, 101. Pero si es otro, si es un 100 nuevo. Exacto. Python, por defecto, cachea los números del menos 5 al 257. De hecho, puedo hacer 100 más 2, 103. ¿Vale? Divertido. Cosillas que se pueden hacer, cosas... No hagan esto en sus servidores de producción. El objeto true y el objeto false son dos instancias de Python que se generan también al principio y puedes decirle que tienen el valor ob6.1 y obdigit.1. Realmente son enteros, ¿vale? Para que los booleanos en Python se representan como una estructura de datos de dos enteros en realidad, pero que tienen unos valores un poco extraños porque es 1, 1 y 0, 0. Aquí realmente está diciendo que el tamaño es 0, ¿vale? Como digo, realmente son dos instancias del tipo entero y ahora vamos a ver el ejemplo, ¿vale? Long size, ¿vale? Cojo el tamaño del true, me da 1, cojo el valor del true, me da 1, cojo el tamaño del false 0, el valor del false 0, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Voy a hacer lo que todo el mundo quiere hacer, que dice, no, es que no se puede... En Python 3 ya no se puede hacer true igual a false, sí que se puede, hombre. Todo exponerse, todo exponerse. Por ejemplo, me voy a true y les digo que en el valor, en la posición del size le pongo a 0 y en la posición del otro le pongo a 0. ¿True igual a false? True. Vale. Esto funciona guay y a mí me hubiera gustado que funcionara más divertido como hacer un if y que siempre fuera verdadero, aunque fuera evidentemente falso. Pero eso no funciona porque como son instancias, muchas veces se compara por referencia y ya está. Entonces, en muchos casos yo cuando devuelvo un true, devuelvo la instancia de true, cuando devuelvo un false, devuelvo la instancia de false y como son instancias diferentes, aunque tengan igual valor, el valor muchas veces no se compara, seguramente por razones de eficiencia. Perdón, un momento. ¿Sí? ¿Sí? Si a esa expresión, al true igual a false, le haces un asset, ¿vale? No lo voy a comprobar ahora porque voy muy justo de tiempo, pero si quieres lo comprobamos. Ahora mismo no sabría decirte. Seguramente true igual a false, si lo haces, si haces un asset debería darte, debería, debería, no debería fallar, debería dejarlo. Sí, ahora mismo sí. Ah, bueno, podría fallar, podría fallar, sí, podría haber cambiado al revés también, es decir, habría que verlo, no sabría decirte ahora mismo. Porque realmente cuando está comparando los booleanos si los compara uno a uno, pero en muchas comparaciones no haces comparación del eso, haces comparación de si es igual a true o no es igual a true, y si es igual a true es por id, comparas por id muchas veces. Entonces internamente se compara muchas veces por id, pero aquí en este caso en concreto no compara por id, compara por valor. Vale, el objeto float, el objeto float es muy sencillito, un contador de referencia, es un object type y un fval, que no es más que un doble, ¿vale? Este sí que es muy, es trivial, lo vemos aquí, 1,5, si accedo al valor, pues me dice que es un doble de 1,5, ¿vale? En este es que pocos veribas se pueden hacer, así que no hay diversión, pero bueno. El objeto complex de Python tiene su contador de referencia, su tipo, y luego tiene, en realidad esto es una estructura de datos que va a parte, que tiene un valor, que se llama sebal, y que tiene un real y un imaginario, que son dos dobles, perdón, sí, dos valores dobles. Muy sencillito también. Realmente como una estructura, dentro de una estructura, a nivel de memoria, me tengo que mover la misma cantidad de bytes, o sea que realmente yo lo hago como si fuera todo en serie, cojo el long size, el doblesize, miro 1, 1 más 3j, ¿vale? Que es una expresión de número complejo, compruebo el valor del primero, el primer valor, bueno, el real, 1, y el imaginario, 3. Aquí tampoco había mucho donde rascar, así que, nada. Vale, me he saltado, intencionadamente, uno de los tipos de datos, porque es extremadamente engorroso, ¿vale? Que es el unicode, ¿vale? Ese me lo he saltado, porque es muy engorroso, pero bueno, tenemos bytes, que como apaño, pues está bien. Vale, el objeto bytes, es un objeto variable, contador de referencias, tipo, size, luego tiene el shash, que es el hash de la cadena que almacena, o menos 1, si todavía no se ha calculado el hash, y ese val es una cadena de caracteres terminada en cero binario. Vale, bytes, en concreto, es inmutable, por lo tanto, yo, aquí es un array, porque sé cuánto me va a ocupar bytes en el momento en el que la instancio, con lo cual, reservo la memoria para la instancia, lo guardo, y como eso no va a tener que cambiar, pues realmente tengo esa memoria reservada. Vale, un ejemplo de objeto bytes, yo añado la A al objeto bytes, me da un size, y la A aquí, añado A B, size 2, y A B aquí. El hash se calcula, hay una función de hash interna en Python, que hace todo el calculado del hash, y eso. Vale, un ejemplo, tamaño de long, tamaño de char, la cadena de bytes, jeb, me voy a la posición 3 de mi bytes, y me dice que tiene 3 de tamaño, saco su hash, el hash de la cadena, y compruebo la posición, y me va a dar el mismo, la posición 4, me va a dar el mismo hash, comproba la posición 5, me da la I, la 6, me da la E, la 7, me da la P, y la 8, me da el 0 binario. ¿Vale? Hasta ahí, yo no tiene ni trampa ni cartón, como estoy enseñándoles todo. ¿Vale? El objeto byte array, es un pelín diferente, porque el objeto byte array, si es variable, ¿Vale? El objeto, si es mutable. ¿Vale? Entonces tenemos el ref count, el type y el size, el size sigue siendo la medida, de lo que tiene de tamaño, el OBE Sports, es el número de exports, que están apuntando a esto, los exports en realidad, son Memviews, ¿Vale? Es una Memory Views en Python 3, y tienen otro nombre, Buffers, creo, en Python 2, y básicamente son, una especie de, de vistas, para ver, partes de la memoria, de un buffer array, un rollo un poco raro, no acostumbro a usarlo, así que tampoco me voy a meter mucho en eso, pero básicamente es un contador, de ese tipo de objetos, para que no los puedas, no puedas desreferenciar, un byte array, y que desaparezca, si tiene OBE Sports, ¿Vale? El OBE Alloc, que contabiliza el número de bytes almacenados, que no significa, el tamaño del byte array, ¿Vale? Y el OBE Bytes, que apunta al, a la posición de memoria, donde están almacenados los bytes, ¿Vale? Si vemos aquí, la cadena JEP, con un byte array, el tamaño, 3, el número de exports, en este caso es 0, porque no he metido ningún Benview, la posición, 4, es el tamaño de memoria reservado, que ahora mismo son 4, la dirección, es en la posición, en la posición 6, ¿Vale? Y, esta es la dirección de memoria, y luego digo, pues dame el char que hay en esa dirección de memoria, Y, dame el char que hay en la siguiente, E. Vale. El objeto dupla, el objeto dupla, también es un inmutable, de este, de este sí que tengo un verido así, ¿Vale? Es que los otros eran un poco más aburridos. Del objeto dupla, tengo el contador de referencias, el tipo, el tamaño, y un, una, un array de, punteros a objetos, ¿Vale? Simplemente. Ahora vemos cómo funciona, tengo, por ejemplo, una dupla de true false, le digo, en la posición 2, en la posición 3, el tamaño es 2, en la posición 4, ya empiezo con el array de, de objetos de, de, de PyObjects, el primero sería true, y el segundo sería false, y lo compruebo diciendo, id de true, igual, id de false, igual, ¿Vale? Realmente son, es una estructura muy simple. Pero, ¿Qué pasa? Que los, las tuplas son inmutables, ¿Vale? Y eso, eso es un problema, porque, y si me sale una tupla demasiado larga, o sea, yo igual necesito una tupla más corta, y yo creo, yo creo, otra tupla nueva, es todo un jaleo. Entonces, lo que hago es, es que esto, hay veces que no necesita, tanta, eso, pues haces esto, que es más sencillo. Te creas, tienes tu tupla, de tres elementos, y dices, bueno, pues me voy a donde está el size, y le digo que en vez de tener tamaño 3, va a tener tamaño 2. Entonces pregunto, y dices, oye, pues sí, pues ya está, una tupla de tamaño 2. Por supuesto, dejas una posición de memoria, ahí un poco perdida, tierra de nadie, bueno, en toda, en toda guerra y baja, sabes que tampoco. Vale, el objeto, el objeto list, es una tupla, bueno, es parecido a una tupla, pero tiene, es mutable, ¿vale? Tenemos un size, tenemos un type, un ref count, un ob-item, que es un puntero a punteros, ¿vale? Un puntero a una dirección de memoria, donde están los punteros a objetos, ¿vale? Y el okated es la memoria reservada actualmente para la lista. Bueno, pongo una lista de tres elementos, pregunto el tamaño, me dice tres, pregunto la dirección de donde están mis ítems, y me dice que es esta, digo, pues lee la primera dirección de los ítems, y me dice esto, le digo el id de uno, como sé que uno va a ser un valor que ya está a fuego, porque está en la cache de Python, me va a dar el mismo valor, y le digo, coge el segundo valor, y me va a dar el mismo valor. Lo cual, vemos que la lista de objetos está guardada ahí. Vale, ¿qué pasa? Que hay veces que yo quiero tener una vista de, de mis, yo tengo mi lista enorme, y digo, no, pero yo quiero ver las primeras cinco posiciones. Que se puede hacer con un slice, haberlo dicho antes, hombre, pero bueno, yo ya lo tengo hecho. Tengo mi X, ¿vale? Que es de los números del 1 al 10, mi Y, que es de los números del 10 al 7, y luego digo, bueno, pues me cojo los datos, el puntero a datos, de mi X, de mi X y de mi Y, y digo, bueno, pues ahora los datos de Y van a ser los datos de X. Como el size ya está puesto a 4, pues yo simplemente pregunto Y y me dicen los primeros cuatro valores, pero además modifico X en la posición 0, le digo que es un 7, miro Y y me da los cuatro primeros valores de el X. No es muy práctico, ¿vale? esta charla creo que no va a ayudar absolutamente a nadie, a nada real, pero bueno, para matar la curiosidad no está mal, pero realmente un fin práctico de esto es casi nulo. Vale, el objeto dict es bastante complicado y de hecho ha cambiado en la versión 3.3, que me preguntaron si esto estaba implementado en la versión 3.3 el otro día y si está implementado en la versión 3.3 ¿vale? Cambiaron la implementación del objeto dit para hacer un comportamiento, tienen dos comportamientos diferentes, voy a explicar el comportamiento más típico, ¿vale? que es cuando tengo un diccionario normal, ¿vale? pero también hay otro comportamiento que es cuando se utiliza el diccionario como para almacenar los atributos de una clase, puede estar separando ciertas cosas, luego si quieren lo vemos un momento, pero en principio los objetos, el objeto dit cuando se usa normalmente tiene el comportamiento que les voy a explicar aquí. Bueno, tenemos nuestro contador de referencias, nuestro tipo, el mauset son el número de ítems que tiene nuestro diccionario, el macase es un puntero a otra estructura de datos que ahora veremos y el mavalues es un puntero a punteros de objeto, ¿vale? Serían los punteros a los valores que tiene el diccionario. Esto, en principio no se va a usar a menos que se usen splitted tables que es lo que no quiero explicar, ¿vale? O sea que ustedes pensad que esto en principio no existe, ¿vale? Entonces, tengo cada key, bueno, cada key no, cuando yo tengo mi yo tengo mi dic y tengo un macase que es un puntero a esta estructura donde tengo un contador de referencias de del macase, ¿vale? De esto, un size, un lookup, bueno, si es que esto además lo vemos más mejor aquí, ¿vale? Tengo un contador de referencias, un tamaño total de la tabla hash para guardar entradas, ¿vale? Cuánto tengo en la tabla hash, un lookup que es una función de búsqueda, esto lo utiliza internamente para decidir si utiliza splitted o el comportamiento es diferente con splitted y con y con y con composite tables, el decausable es la fracción usable del diccionario antes de un de un redimensionado, ¿vale? Realmente es cuánto del diccionario voy a permitir usar antes de hacer un redimensionado de ese diccionario en memoria, antes de ampliar la memoria para que el diccionario para permitir más entradas en el diccionario y tiene que hacer varias cosas con eso, ¿vale? Y las entradas de la tabla hash que es un array de entradas, ¿vale? De de key entry que veremos que es otro otra estructura de datos, ¿vale? que tiene el hash de la key, el puntero al objeto que es la key y el mevalue es el puntero al objeto valor, ¿vale? Esto solo se aplica en los combine tables, como digo, que es lo que estoy explicando de verdad, ¿vale? Si me voy para arriba, bueno, como decía, recapitulando, me a case, esta estructura que realmente se almacena entera en memoria, ¿vale? Porque esto es un array de eso, contador de referencias, tamaño, lookup, el de causable y el hash de una de las keys, el valor de la key que va un puntero a un objeto y el valor de esa entrada que es un puntero a otro objeto. Vamos a ver un ejemplo, ¿cómo sería esto? ¿vale? Tengo clave 1, valor 3, clave 7, valor 5, ¿vale? Me voy a las keys, extraigo el ma-keys, ¿vale? Que es este y luego me extraigo, vale, ¿cómo extraigo el key entry? Pues aplico hash sobre sobre el valor que estoy, sobre la key en cuestión, no, espera, sí, aplico hash sobre la key en cuestión, entonces me va a la posición de memoria donde está, realmente lo multiplico por 3 porque son 3 longs cada key, el offset que tengo que aplicar antes, una serie de cosas, la verdad que es un poco de lío, ¿vale? Pero aquí obtengo el key entry de 1 y el key entry de 7, si cojo el valor del segundo elemento y el valor del tercer elemento del key entry 1 y lo mismo para el key entry 7, me va a dar que es 1, 3, 7 y 5, ¿vale? Es bastante lío, realmente aquí estoy accediendo a los, a la posición de memoria del entero donde representa el valor, ¿vale? Esta parte, los diccionarios son relativamente complejos en Python internamente, ¿vale? Les voy a explicar lo de los Composite DIT y los Splitted DIT, ¿vale? Realmente los Composite DIT, los Splitted, los Composite DIT es como si te olvidaras de esto, ¿vale? Y los Splitted DIT es como si te olvidaras de esto, realmente aquí solo almacenarías las claves y todos los valores irían allí, ¿vale? ¿Para qué se utiliza esto? Se utiliza porque cuando tú tienes una clase normalmente todos los atributos van a ser todos los atributos van a ser los van a ser los mismos para todas tus instancias. Puede ser que las instancias añadan atributos, pero es muy posible que no. Y mientras no compartan, mientras no añadan atributos, tú vas a tener que todas las CASE de tu diccionario están en la clase y todos los valores están en la instancia, ¿vale? Se utiliza para eso. Hay un pep sobre eso que además lo he puesto en las referencias porque creo que es bastante interesante. El objeto type, ¿vale? Esto no es completo ni mucho menos, no he dibujado porque no hubiera sido enorme, pero bueno. El objeto type, que al final es una clase, tiene un tpName donde tienes el nombre de la clase, el tpDoc que es el docString, el tpDict que es el diccionario de atributos de la clase y el tpDictOffset es el diccionario de atributos del objeto. Realmente lo que te define es para esta clase dónde voy a encontrar el diccionario en su instancia, ¿vale? ¿En qué posición de memoria? ¿Vale? El tpAsNumber, tpAsSequence, tpAsMappings, ¿vale? Estos son slots, bueno, en realidad grupos de slots que permiten definir protocolos de Python, ¿vale? Realmente definen los protocolos de número, protocolo de secuencia, protocolo de mappings, ¿vale? Aparte de eso, el objeto type tiene un montón de slots, tpNew, tpAlog, tiene un montón de slots que he omitido por cuestión de simplicidad, ¿vale? Pero realmente lo que tenéis que entender es que tiene una serie de atributos que permiten dar el comportamiento de tipo y un montón de slots donde se conectan funciones que permiten dar lo que realmente es la manipulación de las instancias e incluso de los tipos, bueno, las instancias principalmente, manipulas con esto. Vale, por ejemplo, si yo me voy, este es un ejemplo muy simple, si yo voy al tipo int y me voy a la posición donde está el name, me dice que es int, si se me voy a la posición donde está el name de type, me dice que es type, si creo una clase prueba, si me voy a la posición de prueba, del name, dice que es la clase prueba, ¿vale? ¿Qué tal voy de tiempo? Te faltan un cuarto de hora, vale, pues creo que he ido demasiado rápido, bueno, como es un tema así ligerito también está bien que ir rapidito, ¿vale? Esto es una cosa que se puede hacer, por ejemplo, esto, esto se parece un pelín a las metaclases, no es realmente así, ¿vale? Lo que he hecho es que he cambiado el tipo de una instancia, puedo cambiar el tipo de una instancia en tiempo de ejecución, por ejemplo, digo, mi instancia es, es una instancia, tengo una clase que le he dado entero que le he llamado lifeint, ¿vale? Y que tiene la representación 42, ¿vale? Entonces cojo todos los números del menos 5 al 257 y le voy a decir que a partir de ahora la subdirección más la primera posición, me salto el contador de referencias y ¿qué hay después? El tipo, ¿vale? Pues le digo que en la posición donde está el tipo meta la posición de memoria de mi clase lifeint. Entonces le digo que 5 más 5, 42. Valdría para cualquier suma o cualquier operación que diera un valor, para cualquier entero que diera un valor entre menos 5 y 257, esto funcionaría. ¿vale? Vale. ¿Cómo funcionan las operaciones sobre objetos? ¿vale? En realidad estos ya son un poco de añadidos para ver un par de cosillas más, pero bueno. Lo que se hace para hacer una operación sobre un objeto, esto es pseudocódigo, ¿vale? Para hacer una operación sobre un objeto, por ejemplo, la operación de suma del objeto X, yo lo que hago es coger el objeto X irme a mirar su object type, irme al puntero de object type, buscar el protocolo, por así decirlo, de TPAs a number, a number, irme a la estructura de datos que tiene TPAs number, buscar TPAs, coger TPAs y ejecutar como primer parámetro mi objeto y como segundo parámetro el segundo objeto que me pasa, ¿vale? Eso es como funcionan las operaciones sobre objetos, ¿vale? Bueno, ¿cómo se almacenan los atributos en una clase, ¿vale? Los de la clase están en un diccionario llamado TPDIC, ¿vale? Hay un puntero en TPDIC que apunta a una instancia PyObject de un diccionario y los objetos se almacenan en la dirección del objeto más el offset del TPDIC, ¿vale? No todos los tipos permiten atributos en el objeto, si ustedes intentáis añadirle atributos a un entero, no les va a dejar, principalmente porque no tiene un dic offset, ¿vale? No tiene un diccionario, no puedes hacer operaciones de almacenar atributos ahí. Vale, ¿cómo se crea un objeto? Antes estábamos diciendo que se hacen operaciones con objetos llamando al tipo, ¿vale? Cuando yo hago, cuando yo creo una instancia, lo que estoy haciendo es haciendo una llamada a la clase, ¿vale? Estoy haciendo un, cogiendo la clase que es un calable y ejecutando ese calable, ¿vale? Realmente lo que se hace es llamar a tpcall de la clase. ¿Qué hace tpcall de la clase? tpcall de la clase llama a tpnew de su tipo. Si yo tengo prueba que tiene un type, ¿vale? No, vale. Sí, tengo prueba que tiene un type y ese type llamas a tpcall, ¿vale? tpcall lo que va a hacer es crear primero una instancia sobre la que sobre la que podrá hacer cosas, que es, se crea ejecutando tpnew de prueba, ¿vale? Exacto. Prueba se va a su tipo y ejecuta tpcall. Prueba, luego ejecuta, el tpcall ejecuta tpnew de prueba y el y por último se ejecuta el init de prueba, ¿vale? Realmente el funcionamiento para crear objetos es llamar a la clase, llamar a la clase padre y ejecutar tpcall. Por eso y en esto en parte se basa en las metaclases, las metaclases se meten aquí en medio, ¿vale? Prueba va a tener un, de object type siempre tiene type, en principio, pero si tú metes una clase, prueba, en vez de tener como tipo type, tiene como tipo la metaclase que yo haya definido, que luego tendrá como tipo type, ¿vale? Las metaclases te permiten meterte un poco en medio en el proceso de creación de la clase, las instancias y demás, es un poco lío, pero bueno. Vale, me he pasado de rápido, claro, es que como estaba todo tan clarito, tan, tan bien, bueno. Vale, el código, bueno, las referencias, el código de Python, una de las cosas buenas que tiene tocar o investigar sobre los objetos de Python en cPython es que realmente es una parte completamente desacoplada del resto. El resto de Python depende o casi todo del resto de Python depende de los objetos de Python, pero los objetos de Python no dependen de nada prácticamente. Son muy, muy independientes. Podrías cogerlos y utilizarlos como alternativa a gObjects de gLib, por ejemplo, y realmente funcionaría bastante bien. Bueno, también habría que entender el garbage collector que ha quedado un poco aparte y demás. Y aparte, el código está prácticamente todo en el directorio Include y el directorio Objects. Está súper bien localizado, no hace falta, yo no he tenido que leer en ninguna otra parte que no sea Include y Objects para entender cómo funciona el sistema de objetos de Python. La documentación de cTypes por si queréis hacer cosas malas en vuestra casa y salvajadas como las que he hecho. Bueno, la documentación de la API DC es muy interesante para ver un poco cómo se hace uso realmente de los objetos en Python por dentro. El PEPS412 que es el KeySharingDictionary que es lo que hemos visto de que los diccionarios tienen dos comportamientos diferentes y todo eso está explicado aquí. Luego, Eli Bendersky tiene un blog donde hace cosas de internas de Python y tiene varios artículos bastante interesantes y Jani Facking tiene un TEDxBlog también que hace más o menos lo mismo. Tiene muchos artículos interesantes sobre internas de Python. Si no me recuerdo mal, los de Eli Bendersky son de Python 3 y estos son más de Python 2. Pero en realidad son todos muy interesantes y no hablan solo de los objetos, hablan de más cosas. Y ya está. ¿Dudas? Espero que no, ha quedado muy claro. Yo lo veo cristalino. Sí. Una pregunta. En tus periplos por Include y Object, ¿qué cosas curiosas has encontrado en el ritmo de inmersión? Bueno, casi todo lo que me he encontrado que me haya parecido más curioso creo que lo he comentado. Por ejemplo, el tema del que los enteros estén almacenados y tal. Más que encontrármelo mirando el código, me lo encontré haciendo cosas y digo, espera, espera, esto no debería ser un objeto aparte y de repente, claro, empecé a mirar por qué pasa y luego Unicode, cuando vi la Odeo de Unicode me pareció como completamente desproporcionado el... Estoy guardando una cadena. Es decir, era como muy, muy grande la estructura de cosas que tienen ahí dentro para gestionar Unicode, que es un problema bastante gordo que ha habido durante mucho tiempo y que había que solucionarlo, pero luego ves la solución y dices tú, vale, ya sé por qué esto lo hacen los mayores y por qué no lo han solucionado hasta ahora, ¿sabes? Es que es bastante bestia la estructura, tienen cosas muy complejas de codificación y almacenados tipos de codificación dentro de las estructuras y cosas así. Es bastante lío, pero en general la verdad que todo me pareció... es un código bastante repetitivo en general, tampoco hay muchas sorpresas, porque, bueno, me sorprendió también el tipo de diccionario cuando lo vi por primera vez, porque no entendía nada, me avalúes y luego en el otro lado qué evalúes, digo yo, aquí está pasando algo raro y yo me estoy perdiendo algo y me estaba perdiendo algo, evidentemente. Pero vamos, realmente el código es muy homogéneo, muy... es casi aburrido realmente, entonces, pero vamos, es interesante, pero no... no me encontré sorpresas, demasiadas sorpresas, vamos, no... ¿Sí? ¿Por qué se cachean los números solo esos poquitos? Bueno, porque cachear más sería un poco excesivo, seguramente, y son, claro, son los más habituales, probablemente tengan que ver también con los retornos de error y cosas similares, tiene que ver, probablemente sean los números más usados, de hecho, si miras el contador de referencias de esos números, el 1, nada más arrancar, el 1 tiene un contador de referencias brutal, ¿sabes? Tiene un montón de referencias ya establecidas, bueno, igual brutal no, pero un número elevado, entonces, esos números ya de por sí son muy usados y el contador de referencias es eso, y el contador de referencias ya ha reservado algunos nada más arrancar Python, con lo cual, tampoco te... lo vas a tener en memoria así o así. Sí, pero el 1024 o algo así... Pero claro, es que, por ejemplo, si yo cojo el número 700, probablemente, no esté instanciado todavía, en cambio, si cojo el número 3, ya hay instancias en Python, es decir, yo arranco Python y ya, de hecho, voy a tener esa instancia sí o sí, o sea, que más memoria, memoria no voy a ahorrar, memoria no voy a ahorrar si no los pre-reservo, en cambio, si pre-reservo hasta el MIS, sí estoy desperdiciando una memoria que realmente tampoco es tan interesante y la creación de un entero tampoco es un coste significativo. Creo que por ahí primero... mira, ¿en contador de referencia? Bueno, ¿todo son valores? ¿podrías empezar a coger objetos y marcarlos para recolectar? Sí, sí, perfectamente. ¿De bajo cero? Sí, bueno, lo hice con el known, que no te deja, pero si lo haces, por ejemplo, con el 1, te deja. Explota todo también, no te preocupes, pero te deja, te deja. ¿Y en eso que dijiste con el, con el, con la lista o con el, no, con la tupla, le cambiaste el tamaño, luego a la hora de liberar memoria, eso no se la acaba pegando porque cree que ha liberado más de lo que ha liberado, cuando va a recuperar la memoria, ¿vale? Ya la tiene que ver nada y se ha dejado una mierdecilla y al final, cuando va a recuperarla, ¿eso lo ve como libre? ¿O es indefinido? Debería estar o como ocupado, tampoco lo tengo muy claro porque mi nivel de C no es, no lo tengo, no es mi lenguaje habitual, ¿vale? Pero vamos, realmente si tú reservas X, liberas menos y luego intentas reservar, esa parte está ocupada, realmente lo que tienes es una posición de memoria que está, que está muerta ahí, es un, es un memory leak, básicamente, y eso se queda ahí y en principio no lo vas a volver a usar, si no me equivoco, pero tampoco lo vas a poder liberar, bueno, lo podrías liberar sabiendo que estaba referenciado en esa posición y tal, pero, ¿podrías restaurar el objeto y pedir que lo libere? En principio, la idea es que liberar eso es complicado, o sea, pero que creo que se quedaría, si no me equivoco, quedaría la memoria bloqueada y inutilizada porque está desreferenciada y todo eso. En la lista de memoria está, porque claro, tú decías siempre, dame, es como si le pidieras celdas a la memoria, ¿no? Sí. Y luego te vas al valor y lo alteras. Sí. ¿Para Python toda la memoria es alterable? ¿No tiene ninguna región reservada? O sea, ¿puedes hacer de todo en la memoria? Para la memoria propia de Python. Claro. Es decir, la memoria de, claro, la memoria de su instancia es suya, todos ejecutan el mismo programa, por lo tanto, la memoria es accesible por todo el programa. Realmente, ¿qué? Toda es mutable, no tiene ninguna región protegida en nada. En principio, no, es decir, es, al final, C-Types está haciendo acceso como si lo hicieras con C y en C tampoco puedes limitar eso, con lo cual, realmente, podrías modificar cualquier región de memoria que esté en el programa un segundo, por aquí. Una cosa, como consuelo, en comillas, la charla sí sirve, o sea, tengo mis dudas, pero bueno, sí, sí. Ahora, sabiendo el fundamento interno de un diccionario, puedo decir, oye, yo voy a crear un diccionario que enseguida, nada más ejecutar el programa, lo voy a alimentar con 3.000 registros. Entonces, lo reservo al principio los 3 tamaños, eso es lo que te iba a preguntar, de alguna manera puedo hacer un diccionario y le decida a Python, oye, ya reserva mi 3.000 y le decida a Python, pero que... cuestiones de optimización y cuestiones de rendimiento, puedes pensar en lo de los diccionarios separados y todo eso, decir, bueno, pues cuando creo una clase con X atributos, luego no me creo instancias y voy añadiendo atributos a lo loco, ¿sabes? Simplemente, si puedo tener todos los atributos en la clase, que no tienen por qué ser atributos de clase, pero al menos sé que todas las cases están en la clase y luego mis instancias solo tienen los valores y de esa manera optimizas en memoria bastante, incluso en rendimiento. Es como ha servido. Y una segunda pregunta. Cuando hemos hecho, bueno, lo de que estén instanciados del menos 5 a 257 también tiene que ver con lo de menos 6 y menos 5 a menos 1, que es falso. ¿Cómo? Si pones menos 6 la consola y se encuentra el operador de igualdad referencial menos 5 menos 1, menos 5 menos 1 da menos 6, pero como es un aspecto distinto no está en la misma posición de la función. Claro, A menos 5 hay 2 y menos 6. De hecho, probablemente si dices 1 más 2 y 3 sí te queda que sí. Si no sabía exactamente por qué era. Pues seguramente sea por eso. Y otra cosa, cuando has hecho el true igual a false y has cambiado lo que no... O sea, yo entiendo que compare por referencia y entonces diga vale, las referencias son iguales y ya está. Pero lo que no entiendo es por qué después te muestra el true porque estoy devolviendo... O sea, si yo controlo el flujo por la igualdad de referencias en el código G de Python. Va por la rama del flujo que sí, son iguales las referencias. Y me devuelve el objeto true pero que es false, en la consola debería salir false. No, porque la representación de la instancia de true es true. Ah, porque no has cambiado la representación. Claro, claro, claro. Es decir, realmente la representación es otro tema pero vamos que sí se... Vale, por ahí. No, era simplemente un comentario sobre el tema de la mutabilidad e inmutabilidad que realmente, o sea, cuando hablamos de que los objetos son mutables o inmutables quiere decir que el propio código Python te comprueba que si estás intentando mutarlos va y te salta una excepción. O sea, aquí que nos estamos saltando todos, estamos accediendo directamente a memoria, toda la memoria de mi tablet y después de todo. No, claro, claro. Evidentemente... Es un comentario más alto, un comentario más fuerte. Sí, 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 evidentemente esto es hacer trampa, claramente. Decir que esto es Python es echarle muchos huevos, ¿eh? Porque realmente no estamos haciendo uso de la interfaz que te da Python. Estamos saltándonos todo eso y haciendo trampas y haciendo cosas malas. ¿Alguna...? Sí. ¿Has aplicado esto a algún proyecto? No, ni borracho, ni borracho, vamos. No, aparte esto, bueno, esto me he puesto a investigar por mi cuenta y realmente esto no le veo una aplicación práctica real en producción y en el mundo real más allá de la curiosidad y de, bueno, tener un entendimiento mayor de cómo funciona Python para poder en algunos determinados casos optimizar y demás, pero realmente no lo uso, no lo uso, no hago un uso real de esto. A veces el propio Python lo uso. ¿Qué? A veces el propio Python lo uso. Cuando concatenas strings con refcount 1 los muta. Sí, realmente internamente los objetos en cPython no son inmutables, realmente hacen cosas, lo de cambiar el tipo de un objeto lo hacen, es decir, son cosas que desde dentro sí se puede hacer porque ahí las normas son otras, pero realmente es... por aquí. Tampoco he buscado mucho, pero realmente no me... es que no lo sé. En realidad ZType podrías definir estructuras y definir las estructuras propias de Python y usarlas. Realmente yo lo podría haber hecho mucho más simple y legible, pero me parecía muy gracioso ver como... me parecía muy gracioso verlo en RAW, ¿sabes? En estoy accediendo a memoria para que además luego puedan jugar, rompan sus ordenadores, luego me demanden, todas esas cosas. Pues en principio lo he hecho por eso, tampoco me he molestado en buscar más, realmente se podría haber definido Strux para eso, no lo he hecho porque tampoco no me hubiera dado tiempo y bueno, me parecía más divertido dedicarme a hacer maldades y eso, entonces dediqué el tiempo a lo divertido. ¿Alguna otra duda? Bueno, nada, gracias a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.